muy buenas a todos el día de hoy les voy a hablar de las baterías unos cuantos tipos de baterías que hay en el mercado su cuidado y su uso aquí tengo un una guía que está en inglés pero se los voy a traducir de cómo usar las baterías y cómo mantenerlas esta es la marca yo la agarre de amazon y está el manual pero esto aplica por lo general a todo tipo de baterías él dice que es muy importante que cargues las baterías con el cargador adecuado nunca mezcles a este tipo de batería o este tipo de batería con otro tipo de cargador porque pueden obviamente este calentarse y explotar y eso es un problema verdad eso es básicamente lo que dice aquí dice que siempre uses un cargador específico dicen diseñado para las lipo o litium polymer barry que ese es un tipo de batería las lipo o nunca usarlas ni cd o n y m h verdad luego dice no no cargue las baterías más de 4.2 son 4.2 voltios es para es cuando está cargada una batería por ejemplo cuando son 2 s son 2 baterías internas y cuando son 3 s son 3 baterías y así sucesivamente y cada batería debe estar cargado 4.2 volts y en el modo de almacenamiento es 3.8 y no descargar las menos de 3 aquí va a decir aquí les voy a explicarme dicen no cargas la batería más de 4.2 volts por celda y no las descargues menos de 3.2 volts por celda dice aproximadamente de 3.5 a 3.6 volts por celda en en voltaje de reposo otra cosa es que nunca cargue nunca cargas baterías de lipo y las dejes desatendidas porque no sabemos cómo pueden reaccionar ya que se pueden incendiar o pueden explotar verdad eso es mejor tener cuidado dice siempre cargar las baterías en un área donde sea contra incendios dice contra incendios o fuera de los materiales que se puedan incendiar yo en particular yo uso una bolsa como de estas y equipo mis baterías si me entiendes es contra incendios para que si algún día algo por calor o por frío que se yo se llegan a encender no pasa nada verdad solo se se quema esto esta bolsa pero bueno sigamos ok luego dice y si una batería se ve deforme o sea como que está esponjada o dañada de algún modo no las cargos no las cargos no las recargue y no las usen les voy a dar un ejemplo de unas baterías que tengo y este para ver a qué se refiere por ejemplo tengo esta batería que es de 7.4 volts 4000 miliamperes 2s son dos celdas pero este ya como al principio yo no sabía tener cuidado las utilicé mal y esto fue lo que pasó si se dan cuenta no sé si se alcanza a ver están como como esponjada no se ve no sé si se puede percibir en la cámara pero está como esponjada sobre eso eso no es bueno y si alcanzan a ver el ángulo no están listas está esponjadas o esto no es bueno y otra cosa y tengo un lector de celdas que me dice cuánto voltaje tiene y este por celda y me dice el total de la batería que en este caso sería 7.4 pero según las especificaciones aquí no deben de descargarse menos de 3.2 volts y no deben de cargarse de más de 4.2 sólo por eso es muy importante tener uno de estos para que desde el mantenimiento de las baterías lo único que se tiene que hacer empezando desde desde este lado en el con el cable negro se conecta y supuestamente tiene que encender esta esta batería está totalmente muerta ya no sirve soy si yo le intento cargar probablemente no pase nada o explote o saque humo no sé algo pase sol esta batería ya ya no sirve eso aquí se da cuenta no tiene carga ya químicamente ya ya no funciona ahora les voy a mostrar otra por cierto esta batería es de lipo aquí dice el litio litio aquí tengo otra que es de este tipo m y m h 7.2 volts pero igual también está en ya está un poco inflada de la parte de arriba y pues la verdad yo no me quiero arriesgar a cargar la veía que explote mejor la voy a dejar por un lado yo tengo aquí un cargador que carga lipo esta de aquí que no sé ni m h y ni cd le cambias con el botoncito cambia según la que quieres cargar y lo mantienes presionado y empieza a cargar y el el rojo indica que está descargada se pone en naranja hasta que se ponga a verle quiere decir que ya está cargada aquí tengo otra la batería esta es de litio un polimer que dice aquí en la parte de arriba les voy a mostrar para que la carga que tiene dos celdas el voltaje total cuando dice o es el voltaje de las dos celdas 7.27 y luego te dice el número uno ahí va a decir miren número uno tiene 3.67 número 2 3.60 el total 7.27 eso está todavía está en buen estado y no tiene no se ve esponjada ningún daño sobre esta probablemente la voy a rehusar y acabo de adquirir otra de dos celdas también de 7.4 pero ya la cargue les voy a mostrar cómo se ve una batería cargada 4.18 número 2 4.19 muy pareja verdad 8.37 volts el total esto está lista para usar esta es nueva esta es la del manual pero por lo regular todas las baterías lipo tienen los mismos este manuales son las que uso más ya que las de estos componentes son duran menos sostienen menos la carga me parece no estoy muy seguro pero si gustan hacer sus investigaciones adelante verdad pero bueno sigamos con las instrucciones las instrucciones de cómo cargarlas dice carga cada batería individualmente dice nunca las cargas en series en un mismo circuito dice cargarlas en series puede causar sobrecarga y dañar o sobrecalentar un incendio dice asegúrate que la batería esté conectada usando la polaridad correcta positivo y negativo dice una conexión inapropiada puede dañar la batería y el circuito electrónico y perdón todo tu electrónico y sus componentes puede causar un incendio obviamente verdad dice siempre checa la el voltaje de la batería antes de cargarla dice no no descargues las baterías lipo a menos de 3 volts por celda dice el voltaje típico de una lipo en reposo tiene que ser de 3.7 volts dice si la batería aparece que está esponjada dañada o algo así no intente cargarlas obviamente porque puede ser un peligro verdad y aquí te da unas especificaciones de los amperajes y esas cosas no voy a entrar en eso en detalles pero este este si es importante esto es como más para los cuando vas a aplicarlo en este al uso que vas a darle verdad según las capacidades de tu vehículo y el motor y esas cosas pero no voy a entrar en detalles de eso aquí en dice para almacenar las baterías que sería que storage dice dice para almacenarlas un tiempo largo es recomendable descargar las baterías hasta un 50 por ciento de su capacidad o a 3.8 voltios por celda dice nunca dejes una batería lipo almacenada totalmente cargada ni siquiera por una semana porque va a degradar a la batería y se mantiene las baterías lipo en un lugar fuera que sea contra incendios o a una temperatura normal verdad y aquí te dice cómo deshacerte las baterías verás te dice como por ejemplo cuando un paquete de las baterías está dañada o necesita deshacerte de ella o tirarla dice que se sumerja la batería en un contenedor lleno con acerca de 10 litros de agua salada dice ahora agrega una una taza de sal por cada 10 litros y se deja la batería sumergida por dos semanas y deja que poco a poco se descargue hasta que el voltaje se haya sido cero y así eliminas el el riesgo de que de una reacción química después de dos semanas de poner la batería después perdón después de dos semanas una batería en un lugar apropiado donde las coles donde las recogen es para deshacerse de ellas verdad eso eso va a ser todo por hoy como les digo siempre es bueno tener cargadores que sean adecuados este tiene para múltiples baterías yo estas dos es más estas tres nunca las uso nunca las he usado esta es la que uso la lipo es la más común y tiene para balancear las baterías que serían 2s y 3s esto esto va a ser todo por hoy espero les guste el vídeo y les sirva la información dejen sus comentarios y nos vemos las próximas